Enseguida vamos con las noticias, pero antes dejadme hablaros de Eneba, y es que tiene unas ofertas también esta semana muy majas. Os voy a dejar el enlace en la descripción, pero que sepáis que os podéis hacer con 3 meses de Xbox Game Pass y Ultimate por tan solo 22,67 utilizando el código OFFER73. Ahora sí, vamos con uno de los números de noticias más cargados que vamos a tener en el canal, y es que tenemos que hablar del especial FTC vs Microsoft. Estos 4 días de vista, de previa o de juicio, como lo queramos llamar, y la cantidad de disparates que se han podido observar dentro de ellos. Vamos a empezar casi por lo último, Satya y Anadella hablando del tema de los exclusivos y las exclusiones. Entonces, para él, a él, principalmente, no le gusta el andar pagando para evitar que salgan algunos juegos en otras plataformas, es decir, pagar por hacer algunos títulos exclusivos. Pero que bueno, es el mercado que ha impuesto prácticamente Sony, así lo ha comentado. Es el mercado que está ahora mismo impuesto, es el mercado que se ve con buenos ojos a través de los medios, y que al final no les queda otro que participar en este tipo de maniobras. Kotick también ha tenido su fase de entrevista y de preguntas. Es un tío con principios, le gusta sobre todo amasar fortunas, y si para ello hace falta extorsionar a compañías, se les torsiona. Así es como, por ejemplo, nos hemos enterado que a Microsoft le has rascado un 10% extra de los beneficios que se queda la empresa a cambio de sacar el color 2D en Xbox. Sí, no es la única compañía que se ha debido enterar de que a Microsoft le puede hincar el diente por ese tema. Y es que Square Enix también le intentó hacer alguna de estas, lo que pasa es que no tuvo la misma fortuna. Por eso no tenemos los Final Fantasy en Xbox. Porque Microsoft quiere cobrar, igual que Sony, ese 30%. Y es que si al final plegas y vas doblegándote a cada una de las peticiones, al final eres el tonto de la industria. Kotick, por supuesto, ha argumentado también que a él no le gustan los juegos en los servicios. No le gusta meter, sobre todo si se trata del Xbox Live Gold o, por supuesto, el Xbox Game Pass. Él no quiere ver ni un solo juego en dichos servicios, y dicho y hecho. Lo que pasa es que, como digo, él es un tío de principios y a él le gusta amasar fortunas. Si pagan lo suficiente, sus juegos estarán, por ejemplo, en el PlayStation Plus. Y es que no solo va a ser uno de los títulos que ya se lanzarán en dicha plataforma para el mes de julio, sino que ya ha habido algún que otro título de Activision en la plataforma de suscripción de Sony. Así que él tiene unos principios, pero por encima de todo, le gusta amasar fortunas. Por supuesto, también hemos visto la lista de, bueno, no sé si compañías futuribles de compra, etc. Yo lo que veo más bien es una lista de compañías con la que se han colaborado, con la que ha habido algún tipo de acuerdo, ya sean juegos en el que pasa, juegos que se regalan con el Gold, alguna concesión, alguna oferta, etc. Esto, por supuesto, mucha gente lo ha confundido con intenciones claras de compras, como, yo que sé, hombre, esto ha pasado, por ejemplo, con Michael Jackson, la famosa tienda que se metía, esta de la que vendía de todo y prácticamente se llevaba la tienda completa. Pues sí, Microsoft la han visto entrando en un centro comercial y dice, ya está, ya se va a llevar todo el centro comercial. O como nosotros, cuando vamos a alguna tienda, por supuesto, no quiere decir que con ello vamos a sacarnos todo su material o vamos a comprar la tienda completa, luego iremos visitando cada uno de los pasillos y al final compraremos algunos de los productos que se venden allí. Pues Microsoft con las compañías es lo mismo, que haya estado observando 100 compañías, 50, 30, 20, no quiere decir que las fuese a comprar todas, sino que eran compañías de interés como para seguirlas. Pero bueno, es que esto lo hace Microsoft y si ya no te digo nada, Tencent, Tencent las tiene a todas fichadas. ¿Que estuvo Sega a punto de ser comprada? Bueno, es posible que preguntaran fuertemente por ella. Es posible que Sega estuviera o tuviera muchos números para ser, bueno, pues al igual que Tesla o ahora Activision, una de las grandes que se hubiera encontrado la familia de Xbox. Pero parece que la estrategia con Sega iba a ser más bien la de todos sus títulos, que es algo que se está empezando a aproximar. Si nos vamos dando cuenta, con Sega la estrategia es obtener muchos de sus títulos y por lo menos las entregas que no llegaban a Xbox, como la serie Yakuza o, por ejemplo, los Persona, no solo al catálogo de Xbox, sino que además ofrecerlos día uno dentro del Xbox Game Pass e incluso algunos juegos que nos vamos a llevar, como ese fantasio, bueno, pues con alguna temporalidad excluyente. Es decir, al final puede que no se haya adquirido la empresa, pero sí que el fin final que vamos a tener con Sega lo estamos obteniendo. Y es que yo soy partidario incluso de que a Sega ofrecerle X dinero al año a cambio de esto, ¿no? De tener todo su catálogo día uno en el Game Pass. Que si hay más lista de adquisiciones futuras, por supuesto, todo lo que se deje, todo lo que sea apetecible, todo lo que sea de interés y todo lo que aporte, por supuesto que es, bueno, pues partícipe o interesante a la hora de ser adquirido. ¿Qué vaya a pasar? Eso ya es más complicado y más, como estamos viendo, la que se está liando para poder adquirir dos empresas que están casi al 100% de acuerdo en todo para ser fusionadas. También nos hemos enterado a través de este juicio el por qué Microsoft terminó adquiriendo Bethesda al completo. No es un secreto, por supuesto, de que Sony iba detrás de cada uno de los títulos que fuese lanzando Bethesda, algo similar a lo que está pasando con Square Enix. De hecho, porque le ha fallado la estrategia con Bethesda y es que Microsoft terminó adquiriendo Zenimax. Pero esa era la idea inicial de Sony, que una vez que no ha podido con Bethesda, lo está haciendo como estamos viendo con Square Enix. Microsoft había perdido The Loop, había perdido Ghostwire Tokyo y el próximo iba a ser Starfield. A lo cual, bueno, pues Microsoft o Phil Sprint dijo, esto ya está bien, se acabó. La única manera de parar esto de golpe es adquiriendo, por supuesto, Bethesda. La estrategia con Bethesda o con Zenimax en los juegos excluyentes o los juegos que no van a salir, por lo menos en PlayStation, es diferente a la que se quiere llevar a cabo, por lo menos de cara a la galería, con Activision. Y es que la mayoría de los títulos que van a salir de la mano de Bethesda van a ser excluyentes del ecosistema Xbox. Así pues, junto a Jiffy Rush o el malogrado Redfall o el próximo Starfield, se unirá Indiana Jones o un futuro Elder Scrolls 6. Claro, a Pete Hines le chocó esta estrategia. ¿Por qué nos paran nosotros todos los desarrollos de PlayStation 5? Evidentemente, para dejar de invertir o pagar por versiones con las que luego, con ese beneficio, con ese 30% de beneficio, van a seguir pagando exclusiones para que no salgan en Xbox. Hemos perdido dos, hemos perdido dos años, un año por cada juego. Ya solo faltaba que también les regaláramos, ¿no? La versión es día uno y sin ningún tipo de impedimento de nuestros futuros juegos. Y es que es otra de las claves que Phil Spencer ha argumentado, ¿no? De que, claro, con ese 30% de beneficio de los juegos que ellos venden, sus propios juegos que ellos venden, que se queda Sony, luego terminan pagando exclusiones. Y eso ha estado presente en el juicio. Se ha confirmado lo que todos sabíamos, que Sony está pagando pastizal para que no salgan juegos en Xbox. Ojo, no para que salgan, digamos, antes o con algún cierto valor añadido. No, no, directamente para que no salgan en Xbox. Que eso no lo ha hecho todavía Microsoft, todavía no ha bloqueado ningún título de third party para que no termine saliendo en las demás consolas o sistemas. De todas maneras, a Phil Spencer sobre este tema, sí que es verdad que ha argumentado que es muy agresiva Sony con el marketing y se lo está volviendo a hacer. Se la ha vuelto a meter doblada Sony con este tema del marketing. Subió el precio de las consolas a 550€, Microsoft dijo de que, bueno, esto no íbamos a poderlo mantener siempre, igual en un futuro lo subimos. Joder, es que te lo estaba, te lo ha puesto botando. Le has pegado a la patada y te lo has comido. Estaba clarísimo que te la iba a hacer. Has subido el precio de la consola y ellos la bajan 100€. Ya te lo ha hecho antes. Te lo ha hecho muchas veces. Cada vez que has sacado un sistema, ellos han bajado el precio. Se la ha hecho todo el mundo. Cada vez que has sacado una consola de las demás compañías, Nintendo, a la que por supuesto han ninguneado muy fuerte Sony en el aspecto de la guerra de consolas, cada vez que ha hecho algún movimiento, alguna empresa rival o supuestamente rival, Sony ha ido con el marketing rebajando sus productos. Y te la ha vuelto a hacer. Precisamente habías evitado esto porque el margen de beneficios estaba muy acotado y no podían hacerlo. Pero a la que han visto sangre te han pegado al bocado. Ya es que nos falta calle. Nos falta calle y no aprendemos que Sony, a la que puede, a la que ve sangre, va a morder. Y lo va a hacer siempre. Por eso no te puedes despistar, ni dormir, ni un solo segundo. También ha comparecido, bueno, entre vídeos grabados y preguntas y comentarios, Jim Ryan. Un Jim Ryan al que le supura su odio al servicio Game Pass. Ha pasado por todas las fases posibles, ¿no? Desde el ninguneo, la risa, la negación, ahora toca el odio, defenestrarlo. Toda la mierda que se ha vertido sobre el Xbox Game Pass, ya sabemos de qué boquita salía. Y es que ha cogido todo el reaccionario que hemos visto en la prensa a través del Game Pass. Que si no era rentable, que si era destructivo, que si no daba valor. Todo lo que venían repitiendo como loros la prensa, ya sabemos de dónde salía de forma oficial. Jim Ryan se ha encargado de repetirlo uno por uno todos los puntos agoreros. Parece que sabe más que la propia Xbox de cómo funciona y cuánto dinero da dicho servicio. Ha venido a decir incluso que, bueno, es algo generalizado. Todas las publishers con los que he hablado prácticamente dicen que no les gusta y que no quieren publicar nada. Por eso Jim Ryan les tiene que pagar una buena pasta para que no publiquen sus juegos dentro del Xbox Game Pass. Porque no querían. Jim Ryan, por favor, rescátanos, sácanos del Game Pass, danos dineros. Que estamos deseando no publicar nuestros juegos allí. Ya, bueno, esto entre muchas enajenaciones mentales que ha demostrado dentro de, bueno, poder ser esta vista, este juicio, este circo que se ha montado estos cuatro días. Como, por ejemplo, ningunear a Nintendo o, bueno, encasillar al público americano a que le gustan mucho los shooters y los tiros. Solamente les ha faltado decir, íbamos a sacar un juego de deportes, pero como no les gusta y casi todos están gordos, ¿para qué? Por supuesto, Nintendo ha dicho que no, que los Colotuti no les va, que a ellos les gustan otro tipo de juegos, más infantiles. De verdad, es que ha sido un juicio para hacer amigos. Hay un refrán en España que dice que se cree el ladrón que todos son de su condición y se le puede aplicar a Jim Ryan a la perfección. Hablando sobre sacar peores versiones de Colotuti en sus consolas con respecto a las que saldrían en Xbox. Él tiene la fehaciente convicción de que va a ser así. ¿Por qué? Porque él lo haría. Está clarísimo. Han tenido que salir gente de respawn, programadores, desarrolladores, a decir que eso es una gilipollez como un piano. Que ellas no hacen un juego peor en una versión de un juego que otro. Pero simplemente la máquina no puede, o no está bien optimizado, o hay que parchearlo. Pero que ellos no van diciendo, pues aquí te voy a quitar una textura, aposta. O aquí voy a hacerte un reflejo mal, ¿sabes? Por lo menos ellos no trabajan así. Otra cosa es que por detrás y viendo la preocupación de Jim Ryan tan grave, pues no haya alguien que lo esté haciendo aposta. También afecta bastante que no envíes tu kit de desarrollo a las compañías. Por ejemplo, a Mojang no le enviaron el kit de desarrollo de PlayStation 5 para Minecraft, porque es una versión nativa. También están amenazando que a Activision no le van a enviar el kit de desarrollo de PlayStation 6. Tiene que ser, vamos, es que no vean los kits de desarrollo, ¿eh? A ver, dame idea qué chips tiene para su futuro. Pero, ¿cuál será? ¿El 8.900 o el 8.800 el que monten? Uf, qué locura, ¿eh? ¿Cómo se podrá saber esto? Vamos, como si no hubiera otras maneras, ¿no? De averiguar cómo van a ser los kits de desarrollo de cada una de las empresas. O sea, no me creo yo que dentro de este circuito que hay tan cerradito no tengan todos ya todos los datos con pelos y señales de antemano. Y decíamos que le chocaba a Pete Hines, bueno, pues la estrategia de Bethesda frente a la que se estaba siguiendo de cara, una vez más, a la galería con Activision, ¿no? Hay que tener claro muchas cosas. Por ejemplo, le han estado preguntando a la propia Microsoft que si iban a hacer algún acuerdo o si iban a sacar algún skin especial con el Call of Duty una vez que se cerrase el acuerdo. O iban a hacer alguna especie de exclusión, que si la nube... Dicho, no, no, pero es que perdona, no te hagas líos, lo ha dicho Sarabón, ¿no? No te hagas líos, que todo eso que estás pidiendo ya lo está haciendo otra compañía con la sub, ya con su consola, que por cierto, la estáis defendiendo y todavía está en vigor. O sea, que aunque quisiéramos hacer eso que tú dices, que lo está haciendo otra compañía y parece que no te has enterado todavía, no podríamos, porque hay un contrato todavía en vigor y hay que respetarlo. Así que hasta ese punto llega la surdez de lo que me estás preguntando. Hasta ese punto llegó también la surdez del juicio que hasta la propia juega les tuvo que decir, bueno, vale ya con la mierda esta porque me estáis poniendo ya, me estáis cabreando y bastante, ¿no? Entre eso y las preguntas con la nube, tanto el sistema con la nube, el mercado imaginario ese que la CMA, a la que hay que preguntarle, ¿ese mercado de la nube que usted insiste tanto que hay que proteger está aquí con nosotros ahora? Como ha pasado con Google Stadia, ¿no? Que dijo que, oye, que el mercado con la nube como tal no existe realmente, ¿no? Ese mercado de la nube realmente es algo muy difícil, muy complicado, ni de siquiera empezarlo. Hasta la propia Microsoft ha reconocido de que los jugadores, más que jugar en la nube, lo que hace son probar, hacer alguna prueba, continuar alguna partida, pero que no es una cosa que se use de manera asidua. Este día, la que dijeron que se habían cargado por culpa del esclavo, ha dicho que no, que ellos eran una plataforma más, lo que pasa es que ellos no tenían consola, ellos usaban a través de servidores y a través de la nube, pero que ellos no se lo cargaron por el tema del esclavo. Poniendo en evidencia, nada más, el desconocimiento total de la FTC con respecto a estos mercados. También le han preguntado, por supuesto, a Phil Spencer sobre el tema de si iba a sacar más dinero haciendo exclusivo, ¿no? El Call of Duty de Xbox, y dice, hombre, pudiera ser. Si a lo mejor, si vendiésemos más, podríamos vender más consolas si tuviéramos stock como tal, ¿no? Es decir, en el hipotérico caso de que yo tuviera ahora mismo 10 millones de unidades libres para vender, pues igual teníamos un repunte en las ventas, ¿no? Haciendo los clientes, sobre todo, de cara a navidades, pero es que ni siquiera tenemos stock para cubrir esa demanda. Y es que muchos de las unidades destinadas para consolas se han, bueno, pues, destinado al esclavo. Incluso estuvo por ahí flotando, todos sabemos, un dispositivo para jugar solamente en la nube, que parece que no se va a retomar nunca. Todo eso nos lo hemos estado enterando a través de este juicio, como más excluyentes, ¿no? Más juegos exclusivos. También hemos hablado, bueno, hemos descubierto, aparte de el Indiana Jones, hemos descubierto también lo poquito que le costó Ninja Theory a Microsoft. La mitad de lo que le costó a Sony, por ejemplo, hacer el Horizon Forbidden West. O, por ejemplo, la mitad de lo que le costó hacer el último Uncharted. Que sí, que también hemos descubierto, pero poquito, ¿eh? Cuesta más descubrir cositas, están mejor redactadas, digamos, o tenían más respeto por las cosas redactadas de Sony que las de Microsoft, que nos hemos enterado, gracias a este tema también, del Project Dragon, el famoso Project Dragon que Jack Corden ya nos avisó, nos adelantó en su día, de que efectivamente es un juego de I.O. Interactive y que va a ser exclusivo de Xbox. También nos hemos enterado de algunos correos, tanto de unos, de otros, que, bueno, que podrían tapar un poquito las vergüenzas. Sí, es verdad que Mac Booty estaba hablando de que sacar del, bueno, del negocio a Sony, pero esto está muy tergiversado, ¿eh? No se trata de sacar del negocio a Sony del mercado como están, bueno, omitiendo o simplemente publicando por ahí algunos medios. Estaba hablando en cuanto al servicio de la nube o al servicio de suscripciones. Es un correo de 2019, es un correo cuando Microsoft tenía 10 millones de suscriptores y todavía se le estaba echando mierdas puertas, todavía, digo, como si hubieran parado algún día, ¿verdad? Todavía se le estaba echando mierdas puertas y que tenían una oportunidad única de sacar del mercado a la única que podría competir en este aspecto. Y es que Amazon Luna prácticamente estaba verde, Stadia tardaría 3-4 años en hacer un título potente y del resto ni se le conocía ni se le sabía ningún tipo de oposición real. Entonces, cuando hablaba de sacar del mercado, hablaba de Sony, de impedir a Sony o a Tencent, por ejemplo, ser la Disney del videojuego. Por eso después en el correo decía que llevaban 10 millones de suscriptores y un par de años de ventaja. Y que era el momento de evitar que se le acercase o de que se hiciera absolutamente con todo pastel Sony, no de sacarla del mundo del videojuego como después se ha dicho por ahí o de que Microsoft quería acabar con Sony, que es una chorrez, aparte, bastante difícil o casi imposible. ¿Más chorreces que hemos escuchado? Bueno, pues a la FTC preguntarás a la Bones, bueno, preguntarle, afirmar, ¿no? De que, bueno, para jugar al esclavo hace falta una licencia de Windows, ¿verdad? ¿What? ¿Esta es container? Y a lo que le contestó, ¿qué? No, no, es que ni siquiera en PC. Hace falta que sea... O sea, es que a través del navegador. Con un navegador ya estás jugando, TheScloud. Me estás contando. Lo puedes hacer en cualquier sistema. De hecho, yo lo hago en el iPad, a través del navegador. Y el iPad me parece que lleva poco de Windows. Y ya no te digo nada, cualquier móvil... Vamos, que lo de tener licencia... No sé quién le ha vendido esa moto a la FTC, pero la han comprado muy cara. Fue otra de esas serie de preguntas a la que la jueza le dijo ¿Esto a qué viene ahora? ¿Qué chorradas está? Me estás haciendo perder el tiempo ya. Y es que el sentimiento general de estos cuatro días es que están muy perdidos la FTC. Pero muy perdidos a todos los niveles. Tienen un desconocimiento brutal. Por ejemplo, Phil Spencer sí, aprovechó para prometer, bajo juramento, a la jueza, de que Call of Duty jamás dejaría de salir en PlayStation 5. No en consolas de Sony. Yo sé, yo me comprometo a que todas las entregas que salgan, saldrán para PlayStation 5. Es decir, si en un futuro se deja de fabricar, se deja de salir, o ya no pueden con él, porque salgan para nuevas consolas, o para PlayStation 6, no tendría por qué salir. Él se comprometió con que saldrían las versiones de PlayStation 5. Fíjate qué fácil es prometer y jurar algo que vas a cumplir. Y a mí no me cabe duda de que al propio Phil Spencer, a la propia Xbox, le compensa sacar la saga Call of Duty, sacar buena pasta. Pero también es cierto que con todo ese dinero, la preocupación está ahí, ¿no? Todo ese dinero que saca Sony, gracias a ese 30%, luego se va a usar en joderse a uno mismo, ¿no? Al final, dinero que le das a tu rival para que te machaque, ¿no? A base de exclusiones. También ha quedado bastante claro, para cualquier neófito, que todo esto viene a ser una pataleta de la dominante, de la que está controlando todo el cotarro, de la que lleva haciendo prácticas abusivas, exclusiones, pagando extorsiones incluso, y jodiendo precisamente a una de las que intenta ser algo en el mercado, que está claro que ha quedado, que son ahora mismo los terceros, los segundos, según el Jim Ryan, que, bueno, no, es que nos han ganado dos meses ya, no sé, bueno, es verdad, sí, hemos ganado dos meses de 60. Es verdad que dos meses de 60 hemos estado por delante, es cierto, o sea, hasta eso, hasta esa absurdez, ¿no? Ha quedado bastante claro que la FTC aquí no está mirando en ningún momento por el consumidor, sino que está mirando sobre todo por los intereses de la empresa más dominante y que peores prácticas lleva haciendo en la industria durante toda su vida comercial. Así que hoy mismo se dará, bueno, tienen que hacer las alegaciones finales y posiblemente, y más que seguro, se fallará a favor de Microsoft. Vamos a hablar de Diablo 4, es que también hay que hablar de juegos de vez en cuando. Diablo 4 que se ha confirmado que los personajes que nos hagamos de temporada van a ser totalmente diferentes y van a ser únicos. Y sí, podremos desbloquear las cositas del pase de temporada para el resto de personajes, pero yo creo que llevo con mi juego ya, creo que ando en torno a 120-130 horas y todavía no he llegado ni siquiera a nivel 100 con un personaje. ¿Quieren que repita todo ese proceso? ¿Quieren que me tire 200 horas por personaje de temporada? Es decir, además, por cada una de las temporadas. Temporada 1, 200 horas con un personaje. No vale para nada para la temporada 2. Temporada 2 tiene que hacer otro personaje otra vez. Es decir, otras 200 horas. Yo de verdad se me han quitado las ganas ya y eso que tengo el primer pase de temporada adquirido, digamos, se me han quitado las ganas de empezar. Además, todos tenemos nuestro men, tenemos nuestro personaje y nos hemos hecho con todo el cariño el mundo y eso no vale para nada. Tienes que volver a empezar de nuevo. Y ojo spoiler porque es prácticamente la norma habitual en Diablo 4. Yo, por ejemplo, tengo también desbloqueados todos los altares de Lilith con mi personaje, digamos, que puede morir nuestro personaje normal, digamos, si queremos hacernos un personaje después incondicional. Tienes que empezar absolutamente todo. No te valen los personajes o los bonus de ese reino. Son reinos diferentes. Tiene su lógica, de acuerdo. Pero ya es a lo que vamos. Que cada temática, cada modo de juego, es como empezar de nuevo. Y no todo el mundo va a tener la paciencia para gastar o invertir 200 horas otra vez. Sin salirnos de pozo de horas. Vamos a hablar también de Starfield. Que sí, se ha liado con AMD para utilizar su Super Fidelity Resolution, bueno, la segunda entrega de Super Fidelity Resolution, el FSR. Además, parece que de manera excluyente en PC también. Es decir, los que tengáis tarjeta Nvidia, parece que de manera oficial no vais a poder utilizar el DLSS. Yo, que a mí me encanta tener tarjetas de una y de otra. Prefiero, por supuesto, si tengo que comprar alguna de las dos o definitivamente comprar, prefiero Nvidia, aunque sea más caro. La AMD tiene una excelente ratio calidad-precio, digamos, pero en rendimiento últimamente, sobre todo con el Ray Tracing, deja bastante que desear. Y en estos términos, precisamente en escaladores de rendimiento para que simulen resoluciones superiores también. No tiene nada que ver el DLSS3, como por ejemplo con el FSR 2. Lo pongamos como nos pongamos. Pues creo que es un poco guarrada, ¿no? En este aspecto nos vamos a beneficiar quizás los de consolas, gracias al FSR 2. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el World Wide Tokyo. Sobre todo si tenemos monitores y hardware compatible. Pero los que tengan una envidia, pues se van a resentir, aunque no os preocupéis, que seguramente algún modder lo habilitará e incluso irá mejor en modo oficial el FSR 2. Y ojo en notición, porque en Metal Gear Solid, el primero, el que tenía doblaje en español, creo que es el único que tiene doblaje en español, si no recuerdo mal. Las míticas frases de Alfonso Vallés van a estar disponibles también en esta colección que se va a lanzar. Vendrá doblado al español de España. Eso a mí me parece un notición, porque es que es algo que veía casi casi imposible. No porque no se pudiera encontrar, sino porque a ver quién ha hecho ese doblaje, a quién le pertenece, cuántos años de cesión había, han tenido que pagar por ello. Bueno, por lo menos eso que vamos a ganar, ¿no? Que vamos a tener un doblaje a la altura. Y los que tuvierais el Atomic Pass, este mismo agosto vais a poder disfrutar del primer DLC. Estamos hablando del Anni-Lation. Bueno, ya veremos en qué queda, en qué consiste dicho DLC. Uno de esos juegos que supo, ¿no? O ha sabido ofrecer calidad gráfica, digamos, aprovechando o adaptándose a los 60 frames, o casi siempre los 60 frames de las nuevas consolas. Que podría haberse visto mucho mejor, es posible. Pero a lo mejor su frame rate hubiera resendido. Bueno, Anni-Lation Instinct, que no lo he dicho al completo, ¿eh? Es el nombre del DLC que llegará en agosto. Tenemos que hablar de Perfect Dark, el reboot. Un juego que lleva ya en desarrollo, creo que son cerca de tres años, o más de tres años. Lo que pasa es que ha habido bastantes reinicios, y como apunta, que también va a estar otros cuantos añitos de desarrollo, ha debido tener algunos problemas, que es cierta, que es en su día, los entonaron, ¿eh? Que había habido que sin reinicio, que se había rehecho todo el proceso. Hay que contar también que al director, el que llevaba todo el proyecto, lo rescataron, ¿eh? Se lo llevó a Insornian. Bueno, aprovechó la tragedia familiar para tomarse unos días de descanso, porque estaba súper afectado, pero creo que se le olvidó, o se le pasó el afecte a los cuatro o cinco días. De hecho, curiosamente, en Insornian le tenía preparada la oficina tal y como la dejó. Y la convirtieron, lo refiero en el método de trabajo, como si se hubiera hecho todo súper, súper rápido, ¿no? O a lo mejor que esto ya estaba más que avanzado y aprovechó ese momento. Me parece feísimo en cualquier caso. De hecho, es tan feo que ninguno de la cúpula directiva de Microsoft le felicitó por este tema. Así que imagínate, ¿no? Nada, me voy, estoy súper afectado. Los cuatro días, joder, qué guay, estoy aquí de nuevo en Insornian. Sí, sí. ¿A quién quieres engañar, colega? No se quiera dudar de su palabra. No, qué vaina. Pero bueno, que a lo mejor ese tema algo tuvo que ver, ¿eh? Como por supuesto también ha tenido que ver a alguien para que nosotros recibamos el DLC de Final Transmission tres días después que otros. Sí, hoy mismo recibimos el Final Transmission, lo que sería el final del juego. Ya tiene 540 puntos de logro adicionales. Pues si le han metido no sé cuántos modos han desdibujado el juego. Intentaré continuar la serie. Ya nos acabamos el juego. Nos falta ahora precisamente este contenido de verdad que sigue la historia. Un servidor aún no ha recibido los 30 euros que nos iban a dar por el DLC a todos los que tenemos la consola de One X con Cyberpunk, a todos los que tenemos la edición de coleccionista nos iban a dar esos 30 euros para poder, bueno, adquirir este DLC. Pero ya tenemos información jugosa. Ya se lo han dado a Digital Foundry para que lo analice, lo juegue. Ha dicho que la versión 2.0 del juego, del Cyberpunk, vamos a recibir raytracing, eso sí, de vuelta a los 30 frames. Se va a usar los 4K dinámico también para la expansión por mucho que baje a 920 y pico P. Bueno, ahí va a ser el punto más bajo. Hay mucha gente que se queda en el punto más bajo de una resolución dinámica. La usa como el máximo. Es un problema que tienen aquí. Tienen muy difícil solución, pero para ellos es el tope. Cuando hablan, no, 920p, no, vaya, mínimo. Vamos a saber que de ahí a 2160. No, 920p. No le rige bien, pero que no deja de ser eso. El mínimo hasta un máximo, de lo que va variando la resolución dinámica. Yo prefiero eso siempre a que dependiendo de la carga gráfica que necesite o de la tasa para mantener una tasa de refresco, digamos, constante, si te hay que bajar la resolución en un momento dado, pues se baja. Pero no por ello clavar una resolución, que lo que mande sea la resolución, y que por ello tengamos que sacrificar el refresco. En cualquier caso, el juego, 30 pavos. Ya podéis comprarlo, ya podéis reservarlo, y que seguramente prometerá un montón de horas de uno de los mejores juegos que se pudo lanzar. Creo que fue el año pasado o hace dos. Ya no me acuerdo cuándo fue. Uno de los mejores juegos que he jugado. Y una pequeña noticia referente al Game Pass. 11-bit Studios, creador de Children of Morta, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con Microsoft, seguramente para llevar juegos al Game Pass. También son los creadores de Frostpunk 2. Tiene también por ahí Mooslighter, Mooslighter, perdón, This War of Mine, que también los hemos enseñado en el canal, o The Invisible. Son una serie de títulos ya colaborado anteriormente, nos han hecho otro acuerdo más, extensible seguramente para los próximos títulos que sean fanáticos también en el Game Pass. Y hablar del, bueno, el secreto a voces. Ahí por ahí dando vueltas es una imagen no oficial, pero que sirve para ilustrar este tema. El siguiente tier, o la siguiente fase, de lo que sería el Game Pass, y es la eliminación del gol. Yo llevo escuchando eso desde que hice el canal, vamos ya a punto, estamos entrando ya en el octavo año, son ocho años escuchando esto, que se va el gol, que van a quitar el gol, que van a quitar el gol. Parece, parece que por fin lo van a quitar, no sé, si, bueno, también lo dijo Jeff Gordon, lo dijo Jeff Groove. Jeff Groove lo lleva diciendo como cuatro años que iban a quitar el gol. En fin, parece que al final quitarán el gol en detrimento de potenciar un poco más el Game Pass, pero para eso que tiene una buena base y va a subir los precios, una de las cosas que pone ahí era que subirían el precio del Game Pass para obtener rendimiento, obtener ese extra de dinero, ya están en ello, van a subir un euro cada tipo de suscripción, tanto la normal como la ultimate, la incrementan uno o dos euros, me parece que es lo que incrementan cada uno de los tiers, e incluso añadir algunos modelos con anuncios para abaratarlo, que también se ha estado rumoreando muy fuerte que yo he llegado a ver banners de prueba en el S-Cloud, así que también estaría ahí el modelo familiar para abaratar esos costes, sería el siguiente paso, el gol está muerto en vida, los juegos que están dando por supuesto no tienen el empuje que tenían cuando se lanzaron, eso lo sabemos todos, eso ya es, bueno, ya he dejado de anunciar los juegos que dan con el gol que ya van la mitad, de hecho, no es ningún secreto que es algo que ahora mismo se está pagando todavía, no sabemos por qué, pero solo lo pagamos los de consola, ¿cuándo pasará esto? Posiblemente haya que cerrar primero lo de Activision que si no va mal la cosa este mismo mes se puede anunciar, y lo del gol pues en algún momento también lo anuncie como proyecto futuro, en fin, hasta aquí las noticias, las noticias de este número de noticias que era un poquito cargado, yo sabía que iba a durar, y así ha sido de lo que ha acontecido el juicio hasta hoy, ¿no? y hoy terminarán con las valoraciones finales y a ver si podemos celebrarlos todos juntos, sabéis que en este canal jamás hemos dudado ni un solo segundo de que esto, el tema de Activision y Microsoft se llevaría a buen puerto, llegaría a buen puerto al final, incluso yo siempre he mantenido la fecha de junio de 2023, en ningún momento he intentado adelantarla ni tampoco la he querido atrasar, ya sé que vamos tarde, estamos a 29, todavía soy optimista, fíjate, con las fechas que estamos, pero aquí jamás hemos dudado de que eso se llevaría a buen puerto, así que nos vemos con más, más juegos, más ejemplos, más noticias, más directos y más de todo, hasta luego. ¡Gracias!